Hola chicos, hoy les voy a enseñar a hacer una masa de sal, para esta actividad vamos a necesitar un vasito con agua, vamos a necesitar un recipiente en donde puedas mezclar todos los ingredientes para hacer la masa de sal, puede ser un recipiente pequeño, no tiene que ser tan grande, vamos a necesitar harina de trigo y si tienes en casa algún sobre o polvo para preparar agua de algún sabor, del sabor que sea, esto nada más es para darle color o si no tienes de estos puede ser con colorante vegetal, también le puedes poner color o incluso con acuarelas. Bueno, para empezar vamos a tomar nuestro recipiente y vamos a echarle un poco de harina de trigo. Vamos a echar así la harina en el recipiente, no lo llenes todo porque todavía necesitamos espacio para mezclar, entonces aquí ya le eché un poquito de harina, le voy a empezar a echar un poquito de agua y si tienes en casa sal, también le puedes agregar sal, solamente le tienes que agregar una pizquita, así algo muy pequeño, una pizca de sal, porque la sal nos va a ayudar a que dure más tiempo nuestra masa, es como si fuera un conservador, si no le echas la sal también te va a quedar tu masa, solamente que no te va a durar tanto, tanto tiempo, entonces empieza a revolver con tu mano, vamos a mezclar la harina con la sal que le pusimos y el agua, aquí vemos que pues todavía le falta más agua, le falta mucha agua, entonces vamos a agregarle más, le vamos a ir agregando de poquito en poquito, es importante que le agregues de poquito en poquito, porque si tú le echas todo el agua y ya le echaste toda la harina, pues y te queda muy aguado, ya no te va a salir, te va a quedar toda aguada y ya no se puede arreglar, si ves que está muy aguada, le tienes que ir echando más harina y si ves que no se hace masa, que está llena de polvo, le agregas más agua, para que vaya tomando la consistencia como de masita pleido, algo así nos va a quedar, esta es una pasta de sal, así se llama, es una masa de sal, mira aquí ya se empezó a hacer un poquito la consistencia de masa, sin embargo aquí en nuestro tazón todavía nos queda un poco de harina, entonces puedes a lo mejor si quieres sacar esta, que ya está más o menos lista y a lo que te queda puedes agregarle más agua para tener más masa, vamos a echarle un poquito más de agua, igual vamos a continuar mezclando, vamos a mezclar muy bien la harina con el agua para darle esa consistencia de masa, aquí puedes ver como cada vez se forma más la textura correcta, puedes sacarla del tazón, si ya se puede sacar, puedes sacarla para amasarla en tus manos o en alguna mesa, esta la vamos a juntar con esta que ya estaba, las vamos a juntar vamos a ponerles un poquito más de esta harina que se quedó en el recipiente para que no quede tan pegajosa listo, ya quedó mi masa, ya tiene la consistencia adecuada, te va a quedar más o menos como con textura de masa pleido ya que esté tu masa bien hecha, puedes usarla, puedes moldearla sobre una mesa si al momento de estar jugando con ella o moldeando en la mesa, sientes que se pega, que se empieza a pegar a la superficie puedes echarle un poquito de harina para que no se pegue incluso todas estas moronitas que se empiezan a caer de la masa las puedes juntar con la misma masa y se le van a ir pegando poco a poco así, entonces ya nos está quedando nuestra masa, vamos a seguirla amasando otro poquito si sientes que está muy seca, puedes agregarle unas gotitas de agua con tus dedos y la sigues amasando, la mezclamos y al revés, si sientes que está muy seca que no está como masita, sino que está más polvosa puedes echarle un poquito de agua vamos a amasarla esta masa ya nos quedó ya quedó con la textura adecuada y entonces ahora sí con el polvo que tenemos para agua le vamos a agregar un poquito para darle color vamos a hacer como un tazoncito con nuestra masa así, y en el centro le puedes agregar el color aquí recuerda que si no tienes un sobre de color de agua de sabor en casa puedes ponerle colorante vegetal o unas gotitas de acuarela y vamos a continuar mezclando para que esta masa se pinte toda no importa si se te manchan los dedos de todas formas, esto se quita con agua y aquí el chiste es realmente ya nada más amasarla muy bien para que el color quede impregnado en toda la masa mientras más la amases, mientras más la moldes, más la aplastes, la revuelvas queda mejor tu masa porque queda toda bien pintada y así queda el color parejito no te quedan así como manchitas, ni te quedan líneas sino que la idea es que quede toda parejita el color puedes amasarla con tus dedos o incluso en la mesa puedes también aplastarla para intentar amasarla que se mezclen bien los colores si tú te das cuenta, esta masa tiene la textura correcta porque al momento que yo la estoy amasando en la mesa ya no se queda pegada y es fácil de amasar, queda suavecita si queda muy seca, puedes echarle agua o incluso una gotita pequeña de aceite para que quede más suavecita y si está muy aguada, le puedes echar más harina aquí seguimos amasando para que quede bien mezclado el color que quede bien parejita la masa aquí puedes ver que bueno, ya prácticamente toda la masa quedó del mismo color ya el color quedó uniforme quedó bien mezclado en la masa si tú la separas ya no se le ven puntitos no se ven líneas del color ya quedó la masa toda completa del mismo color y listo, ya tienes una masita una masa de sal tipo play-doh con la que puedes jugar si tienes cortadores en casa puedes cortar figuras o puedes moldearla nada más usarla para jugar depende de lo que tengas en casa y para guardarla es importante que la guardes en una bolsa de hule puede ser a lo mejor en una bolsa ziploc o incluso si tienes un bote vacío de masa pleido puedes guardarla ahí para que no se vaya a secar igual que la masa pleido si esta la dejas así al aire libre sin tapar ni guardar se seca y se endurece pero si tú la guardas en una bolsa o en un bote tapado o en una bolsa bien cerrada pues te puede durar normal te puede durar fresca muchos días para jugar con ella igual si tú le agregaste la sal también te va a durar muchos más días si no le echaste la sal a lo mejor en unos dos días o tres vas a ver que se empieza a hacer fea y pues ya no te va a servir igual pero si no tienes sal igual puedes hacerla sin sal y al menos te va a servir para un ratito y bueno así terminamos nuestra masa de sal